Yo soy el dueño Yo soy el dueño de mil dolor, que de mi infancia soñé por ti Jardín del sueño lleno de rosa, viendo tu imagen me hacía feliz Y tu suspiro aragó mi pez, que dentro mío se despertó Aparecieron dos huesas perros, que de tus ojos se derramó Yo soy el dueño de tus dulces sueños Cuando dormía la vida afró Noche de estrellas, de luna llena, de luna llena Vele tu sueño con el pleno Noche de estrellas Yo soy el dueño de tu almacón, que habita en ella cubo de amor Quiero que siga posada en sueño, y contemplarte mi bella flor Yo soy aquel que en silencio ama, porque en silencio se ama Como fragancia que dan la flor, el viento lleva y no trae más Yo soy el dueño de tus dulces sueños En silencio abrumado En silencio abrumado Acariciado Tu blanca mano Lleno de gloria En silencio abrumado 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 En silencio abrumado